Estás disfrutando Jaripeo Extremo. Ya estamos de regreso a esto que es Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Y bueno, ustedes quieren seguir disfrutando del buen humor de las tehuangas. Esto es, por favor, a promoción de Dinastía for Oaxaca. Vámonos para allá, al otro lado del escenario. Ya estamos de vuelta, mis amigos. Muchísimas gracias. Ya te presenté. Sabroso, wey. Andamos aquí, papá. Ahora estamos con Demetrio. Sí, 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 vamos a ponerle emoción. Demetrio y medio, este chaparro. Cálmate, grandota. Ay, papá. Ayer se le va a dar una vuelta a la primera. Pero dicen que la cara es porque se agarra. Con esa gorda vas a tener doble placer. Sí, papá. Cuando se sube y cuando se baja. Señoras y señores, para todos y cada uno de ustedes, las tehuangas, nos voy a dejar solitas a las dos para que nos deleiten con un show extraordinario. Seguro estoy que usted en casita también lo va a disfrutar. Este es Jaripeo Extremo. Venga, Diay. ¿Me voy o me quedo con usted? Ya, vete. Ay, no, Natal. Venga, la delincuencia, mamá. Venga, venga, venga. Sí, mamá. Ya le robaron su trasero a ese hombre. Ahora, papá, no te vayas a pegar, ¿eh? Está pendeja su cabeza de ese hombre, mamá. Oye, madrota, ahorita que estaba hablando ese hombre, pues, que va a ir allá a Estados Unidos a narrar Jaripeo, no sé qué. Yo también fui a Estados Unidos, mamá. Ay, nana, ¿qué fuiste? Mero chingones ingenieros estadounidenses, mamá. ¿Cómo es eso, mamá? Y se dieron unas papotas, así siembran papa en el campo allá en Estados Unidos, mamá. Así, mira, grandotas las papas. Ay, nana, ¿con eso te impresiona? Sí, mamá, aquí en México no hay papas. Pendeja su cabeza acá a Oaxaca, allá en San Bartolo, Goyotepec. Allá hacen barro negro. Sí, mamá. Hacen unas hoyotas así, tres metros de diámetro, así grandota, mamá. ¿Y las ollas para qué, mamá? Para coser estos pinches papotas, pendeja. Oye, madrota, pero eso no es nada. Luego pasas a aeropuerto allá de la aduana frontera, mamá. Ponen una cosa así como puerta. Ajá. Rayo X se llama, mamá. Ay, nana, ¿pa qué sirve eso? Mero pasas ahí, mamá, y se ve a través de tu cuerpo. Ay, nana, rayo X. Rayo X, sí, mamá. Ay, nana, tonta tu cabeza. Acá en México, mamá, albañil. Inventó una cosa para ver a través de las paredes. ¿Cómo se llama, mamá? Ventana, pendeja, así está cuadro, así ve la gente. Está tonta tu cabeza, mamá. Oye, mamá. ¿Qué, mamá? Yo tengo un duda. ¿Qué, mamá? Ahorita estaba yo haciendo cuenta, mamá, pero es que yo nomás sé contar hasta 69. Ay, nana. ¿Qué sigue después de 69? Lavarse la boca, mamá. Está tonta tu cabeza, paisano. Ay, madrota, ando triste. ¿Por qué, madrota? Por mientras, pues, mira mi cara. Está guicha su cabeza, guicha para el que no sabe tanto, o sea, está idiota su cabeza, pues. Está tonta. Mira, mamá. ¿Y qué te pasó, pues? ¿Por qué estás triste? Ay, por mientras, mamá, ando triste. Sí. ¿Pero por qué, mamá? ¿Qué te pasó, pues? Cuéntame. Me dejó siete copitas. ¿Qué te pasó, pues? Cuéntame, porque te... Ando triste, mamá. ¿Pero por qué andas triste? Porque mero que crees que me pasó. ¿Qué te pasó? Anda, vieras. Hace ratito que nos dijeron que veníamos a este programa. Mero que llega ese Eric allá al hotel, mamá. Toca la puerta, así. Ay, este no es pared, es lona, mamá. Está jodida la producción, mamá. Toca la puerta, mamá. Le digo, ¿qué pasó, papá? Mero, cuando te fuiste a hacer tu recarga, que yo estaba bañándome. Que le vale, mamá, que se mete. Que abre cortina del baño. Mero, se había caído mi jabón. Ay, nada. Ay, estoy levantando mi jabón, así. Es que mero me baño con jabón de polvo, pues. Que pasa su camarón. Así le hace. Que mete su mano aquí, así, mi cuerpo. Que toca ese, aquí, mi antonio parabólica. Besa mi cuello, así. Mete mano allá abajo, mamá. Ay, nana. Dice o no, madrota, cuando hombre mete mano allá abajo, parece que choque eléctrico te diera. Sí, mamá. Mero lo mete yo. Ya andaba caliente, madrota. ¿Y qué pasó? Le digo, chamaco, hazme una cochinada. ¿Y qué te hizo? No, shampoo me echó en el ojo el pendejo. Aplaudan, pues, chamacos. Ay, nana. La única que aplaude y se ríe. Oye, mamá. Se acordó de choque eléctrico, mamá. Sí, mamá. Es que luego mucha mujer tiene chichi de agua, mamá. ¿Cómo es eso, mamá? Yo descubrí ayer, mamá, que tengo chichi de agua. ¿Cómo es eso? No sabe cómo es tener chichi de agua. No sabe, mamá. Ay, mamá. Mira, es que llegó mi techo, metió su mano así en el blusa, mamá. Agarró mi chichi y ahí descubrí que tengo chichi de agua. ¿Por qué, mamá? Porque agarró mi chichi y mojé mi calzón, mamá. Ay, tonta tu cabeza. Ay, madrota. Está tonta la otra vez, mamá. Íbamos allá a la Istmo, allá a Ciudad Triste, Pec. Sí, mamá. No hay nada. Está triste allá. Y mero. Iba caminando en el panteón, mamá. Esta borracha venía. Voy a hacer pipí, dice. Y mujer del Istmo no gusta calzón, fue mamá. Así que le hace así. Shhh. Mero, al lado del panteón se pone a hacer. Ay, nana, que me hago tonta a un lado. Así me voy. Mero, llega policía. Paisana, ¿qué estás haciendo? Dice. Pero que piensa su cabeza de mi paisana. Aquí le estoy llorando a mi muerto, dice. Por ahí le lloras. Cada quien le llora por donde lo extraña, papá. Dice. Está tonta tu cabeza. Señorita, mero, venimos a la carretera a Cuchitán. Ahí venimos, pues, para acá, para Guajá. Y dice, oye, madrota, aprovecháramos ahorita que vamos a la Oaxaca. Le digo, ¿qué vamos a aprovechar? Nos trajéramos dos maestros. Dice, le digo, ¿para qué? Para que nos bloqueen tantito la lluvia. ¿No ves que está lloviendo un montón? Está tonta tu cabeza. No te metas con los maestros, mamá. Me vale. Eso, maestros, todo tapa, mamá. Sí, mamá. Tapa aquí, tapa allá, tapa aquí, tapa allá. ¿Cómo no comen tuna para que se les tape el agujero a los desgraciados eso? Ay, nana. Sí, mamá. Está guicha su cabeza de los maestros, mamá. Está tonta su cabeza y van caminando. Zapata vive, la lucha sigue, dice. Ay, pobre Zapata, mamá. Zapata vive, se muere otra vez, mamá. Del puro coraje, mamá. Imagina que vino ese presidente de la República, la Oaxaca. Inauró carretera, mamá. Para la ismo. Sí, mamá. 200 kilómetros de carretera. 100 de ida, 100 de regreso. Que pintó rayita blanca en medio, mamá. ¿Y eso? Para que pase la bicicleta. Ay, nana. Pues ya nos vamos, mamá. Ya viene esta chamaca. Aquí en medio, mamá. Pásalas para acá, mamá. Ay, ya llegó esa chamaca. Continúe, mamá. Acá sigamos, porque luego no deja hablar. Ay, nana, mamá. No me interrumpe nada más. Ay, ya llegó este Stuart de Lidl. No era chingón, pues, mamá. Sí, ya me chingaron. Nosotros nos estamos muriendo de risa con la verdad. No la entiende Miriam, pero se ríe. No, como no, la entendemos. Somos mujeres inteligentes, ¿qué no? Sí, madrota. Mero se acordó choque eléctrico, pues. Mamá, ¿y tú? ¿Tú de dónde eres, mamá? Yo de México, pero de Colombia. Ay, mamá, ¿y cuándo mandaron a Oaxaca para otro país, mamá? Yo sé que Oaxaca está en México. Sí. No, de México, el Estado de México. Ah, del establo de México. Del establo de México, pero de mucho amor de Oaxaca, Oaxaca, de corazón. Mero, pues. ¿De qué parte del Estado eres, mamá? De Naucalpan. Yo pensé que de todo el cuerpo eras de allá, mamá. Solamente de Naucalpan. Ay, nana. Aguas con esta mujer, mamá. Allá en la Ciudad de México es agente, mamá. No es ratera. Por eso te estoy diciendo. Es rápida. Checa tu cartera. Sí, mamá. Ya no la traigo. Pues es lamentable, es lamentable que el espacio es muy breve. Es un poquito de lo que ustedes pueden. No las despedimos aún todavía. No, 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 no. Mamá, queremos que vayan con nosotros el corte, pero ya regresamos. Vámonos a esto. Vamos, vamos. Más con show de las tehuangas. Este 14 de octubre, este 14 de octubre, en la arena Oaxaca, el perro Guarumo. Por primera vez en Oaxaca, el show de Oscar Burgos y personajes invitados. La gente no sabe los pinches perros. Le ladramos a los carros porque tenemos una razón. ¿Cuál es la razón? Traen un gato en la cajuela. El show de las tehuangas, tour innovador. Es una bosa, yo mero más jodida estoy. Bueno, ¿qué, mamá? Apenas para comprar un chanto del canto, mamá. ¿Qué marca? Pues cuando, vamos a ver. Ulises Padilla, parodiando a un costeño. Avenida Ferrocarril 1010, Santa Lucía del Camino. Preventa en farmacias oaxaqueñas de más ahorro. Una noche para pasarla muy bien. San Francisco de Lisboa Huaca, prepárense para lo que viene. De lo normal a lo más sorprendente. Desde Lagunillas, Michoacán. La ganadería revelación de México. Rancho Barriga y Ariel Barriga. Vienen con toros, caballos y el toro más pequeño de reparo. El Ludovico. Rancho Barriga le hace frente la palomilla más sonada. Los Pegasos de Oaxaca. Narra Daniel García. Y el Siete Copas. Para los ones y corridos. Anda en la peña. Los beneficios tengo en la vida. Podemos. Anda tierra de Juárez. Y no es por eso. Lanza totalmente en lo nada. La fecha 10 de septiembre. 10 de septiembre. El jaripeo más esperado del año. Invita a autoridad municipal. Y rancho en los gavilanes. El saludo es de Guanajuato. El saludo es de Guanajuato. Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. Nos tardamos seis años para planear un nuevo estilo de jaripeo. Seis años de darle forma a las cosas y entregarte buenas cuentas. Somos un puño de mexicanos que este año y junto contigo cambiamos la jugada. Para que vean de qué lado más que la iguana. Esta es la pura lumbre del jaripeo. Domingo 24 de septiembre. Inauguramos Plaza Laura Lumbre. 243 Fizz Road, Stateville. Norte Carolina. Con nuestro primer torneo nacional. Evolucionando el jaripeo. Es la batalla de ranchos. 13 ganadrías. 26 toros. 25 mil dólares en premios. Los toros son calificados por jueces americanos de la PBR. Toca Banda Dimensión. Y la Yurirense de Guanajuato. Abrimos a las dos menores de 12 años gratis. Palabra de Gabriel Torres. Informes 336-755-9631. Y 336-415-5785. Es el momento de sentir la adrenalina en su máxima expresión. Desde Carolina del Norte, USA. Rancho Lerradura. La pura lumbre. Rancho Lerradura. Te ofrece renta y venta de toros de reparo. Torazos de primer nivel. La pura lumbre se pone a tus órdenes al teléfono. 336-755-9631. Con Sergio Orozco. Y 336-705-0416. Con Gabriel Torres. Página oficial. Rancho Lerradura. NC. Ya es la hora. Que tienes que verlos en tu ciudad. La pura lumbre. Participando en los campeonatos de la PBR. En Estados Unidos. Canadá. Y en los torneos mexicanos. Contacta con Gabriel Torres. Y su Rancho Lerradura. La pura lumbre. Fuego. ¿Quién dijo? Señores, seguimos totalmente en vivo. Sí, ya se pudieron dar cuenta totalmente en vivo a través del 071 de Easy MBM Televisión. Síganos también, por favor, en Jaripeo Extremo. Adictos al Peligro. La mejor información de Jaripeo. Y todo lo que sucede y acontece a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sí, las cámaras están en los mejores Jaripeos. Sí, eso es Jaripeo Extremo. Y para muestra está un botón. Vámonos a ver este siguiente video. Si usted no lo puede ver completo, si ya no lo vio, chéquelo en nuestra cuenta de YouTube. Sí, nuestra cuenta de YouTube que es Jaripeo Extremo Adictos al Peligro. Búsquelo así como lo voy a decir en estos instantes. Esto es, vaya que impresionan los toros cinco estrellas. Sí, Rancho Santa Mónica en Santa María La Palma. Chéquenlo, señores. Ya regresamos. ¡Aquí estamos! ¡Aplausos público de Dito! ¡Era la vida mexiquense! Fundada de la Guardia de Ringo de 178. Orocoa Minard y se acompañan apoyando, muchachos. Todo el equipo sin dos reyes de la nueva. ¡No, no, no, no! ¡Era empieza la vuelta! ¡Era empieza la vuelta! ¡Era fue primero, recién lo que se ha dado! ¡Viva, quita, quita, quita! ¡Esta es la vuelta de todos! ¡Era fue primero, recién lo que se ha dado! ¡Aquí estamos! ¡Viva, quita, 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 quita! ¡No, no, no, no! ¡Era va, Leni! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, mis amigos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Hablar del circuito Santa Mónica es hablar de una reglamentación del jaripeo, de lo que así debería ser el jaripeo en todo México, pero lamentablemente no es así en todos lados. Quiero decirle a la afición jaripellera que la próxima semana, el 16 de septiembre, cae el sábado 16 de septiembre, tendremos programa especial con el licenciado Juan Linares, entrevista, comentarios. Además, hablaremos de lo que se califica en el circuito Santa Mónica en esta tercera edición, en esta quinta eliminatoria que se va a vivir en Guajuapan de León, Oaxaca, contra los guerreros de Oaxaca. Próximamente se arma la gira en Nicaragua y en Costa Rica para buscar a los mejores jinetes de esa región y enfrentarlos en la semifinal y luchar para llegar a la gran final. Se está buscando la plaza, hay tres plazas tentativas, Aotlán de la Grana, Jalisco, Pepexlipa y puede ser Oaxaca también, señores. Así que no pierda de vista el circuito Santa Mónica. Señores, nuevamente los invito para que la próxima semana, el sábado 16 de septiembre nos vean porque aquí en este foro, totalmente en vivo estará el licenciado Juan Linares con todo su equipo de trabajo para platicar sobre el circuito Santa Mónica. Será un programa especial llamado 5 estrellas para todos ustedes. Platicaremos de la reglamentación que se califica en el circuito, por qué el circuito Santa Mónica, hacia dónde va el circuito Santa Mónica, los cajones que se usan, los pretales de lazo que se usan, los jinetes, qué tipo de espuela usan, todos los comentarios, todas las preguntas, usted las podrá hacer en ese momento. Así que los invitamos. Y bueno, mis amigos, vamos a continuar con más talento oaxaqueño, con más emoción y ya casi a la recta final de este, su programa con sentido de jaripeo, jaripeo extremo, adictos al peligro. También invitarlos porque hoy, hoy viajamos hasta Santa María Soquitlán, Oaxaca. Tendremos que derribar algunos derrumbes ahí, quitarlos para piedras y todo, para pasar y llegar a este evento de Santa María Soquitlán, Oaxaca. Hoy estaremos trabajando ahí. Mañana los saludamos, mañana domingo, en San Francisco, Telixlahuaca, Rancho Barriga, de Ariel Barriga, desde Lagunillas, Michoacán, Oaxaca, contra los jinetes Poder Oaxaqueño, Pegasos de Oaxaca, en la conducción su servidor. Así que sígale la huella a su amigo de siempre, Erick Rojas. Continuamos, nos vamos al siguiente foro. Allí están, ahí están las tehuangas, la guapísima Miriam, y el muchacho que cumple años, Alberto, venga de ahí. Por supuesto. Aquí estamos, aquí estamos, gracias, Erick. Oye, ¿sabes qué quiero aprovechar a toda la gente que todavía nos sigue saludando? Los saludos a los luchadores. Nos están pidiendo, no, luchadores no, les mando un besote, los quiero mucho. Oh, bueno. Este, que nos están mandando saludos, pero también nos está pidiendo ayuda. Esto es para Santo Domingo, Sanatepec. Dice que toda la mayoría de la ayuda que están recibiendo ahorita, pues se va a Juchitán. Y a otros lugares, pues todavía muchos municipios no les llega esta ayuda. Por eso tienen un centro de acopio. Esto en Calzada Porfirio Díaz, número 241, en la Colonia Reforma. Por favor, hay que ayudar a nuestra gente ahora que lo necesiten. Apoyen, por favor. Apoyen un poquito y lleven, por favor, papel de baño, aceite, cosas perecederas. Toallas sanitarias. Por ahí también nos hacen el llamado de que mucha gente tiene mascotas. Nos olvidamos muchas veces de ellas. Sí. Alimento para mascotas, toallas sanitarias. Cosas para bebés, sabanitas, pañales. Hoy es el momento de ayudar a nuestra gente oaxaqueña. También está por ahí Emanuel Santiago, Joel Santillana, Francisco Zelaya, Edith Hernández Gómez y Naomi. Un saludo para todos ustedes y que nos gusten, que nos acompañen todos los sábados en esto que es Jaripeo Extremo. Y bueno. Continuamos con las tehuangas. Por eso, papá, este lunes vamos a hacer show allá en el Zócalo de Oaxaca. Este lunes, este lunes. A partir de las 4 de la tarde en adelante. Toda la gente que quiera llevar víveres, ahí van a estar los payasos del Zócalo y las tehuangas también haciendo show para ayudar a esa gente, pues. Sí, mamá. Que quieren mucho papel de baño porque son bien cagones, pues. Sí, mamá. Oye, no, también importante fue ropa porque toda la gente que se derrumbó su casa se quedó todo adentro, papá. No tienen ropa, no tienen cobijas, no tienen alimentos. Por favor, coopera, apoya a la gente allá del Istmo Tehuantepec. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena regalando un show allá en el Zócalo de Oaxaca. Lunes a las 4 de la tarde, Zócalo de Oaxaca, ahí nos vemos para recaudar fondo, pues, madrota. Oye, Erick, vente para acá, Erick. Sí, vente, vente para acá, pues. Si van a divertirse, por favor, cooperen. Bueno, a este chavaca le voy a poner este, mamá. A ver este. Oye, estamos hablando. Yo lo voy a... Yo lo monto, mamá, yo lo monto. Yo también le quiero hacer una monta de compromiso que traigo. Ay. Oye, estamos hablando de esto de Jaripeo. ¿Les gusta el toro, los tuerros? Sí, mamá, el tazajo sabroso, el tazajo. Las tripas. Pero, pues, me gusta ese toro porque repara mejor que mi teco. ¿Sí? Madrota. A Alberto le gustan las vaquillas, ¿verdad? Sí, pura vaquilla tierna. Estábamos viendo ahorita ya ese video que ustedes también vieran en su pantalla. Sí, exacto. Desgraciado Toro hace más ejercicio que mi paisano y yo juntas, brinca mal. Bueno, pues, pero este lunes a las 4 de la tarde, lunes 11 de septiembre, madrota, Zócalo de Oaxaca, ahí nos vemos. Esperamos con vibres. Nosotros los invitamos nuevamente, cooperen, lleven víveres, ropa, todo lo que ustedes, agua embotellada, muy importante. Condones también, pues. Sí. Lleva, madrota, porque así, atrás del derrumbe. Sí, sí, dice el otro. Se puede echar pituco, mamá. Sí, pendeja. Es por protección, mamá. También necesita uno quemar calorías. Sí, sí, sí. Para proteger a la gente de allá, pues, lleva unos condones, mamá. No, pero si lleva víveres, ropa, todo lo que sea necesario. Lo que tú creas, busca en las redes sociales. Nuestros amigos de Protección Civil ya pusieron una lista de lo que necesita. Madrota. Búscalo y ahí está. Madrota, nada más no bañan a llevar ese condón fluorescente. ¿Por qué? Eso está chido, mamá. ¿Por qué? Porque se ve en la oscuridad, tonto. ¿Cómo le dicen? Así anda su teco con su animal así caminando. ¿Qué le dicen? ¿Ontay? Lo otro día, ándale, mamá. Lo otro día, mi teco que compra un de ese de Chile Piquín. Ay, nana. Así acabé. Ay, nana. Lo otro día que compra ese volcán, mamá. Ese volcán. Así acabé, mamá. Así le andaba. Luego salen fuegos en la lengua, ¿verdad, mamá? Ay, nana. Bueno, mis amigos, el 14 de octubre. Hay que tallar esa cosa, papá. Hay que limpiarlo antes. El 14 de octubre. Corta, matorral, pues. Ok, perfecto. El 14 de octubre habrá un evento estupendo aquí en Oaxaca con el perro Guarumo. Hay un show innovado. Así está llamado el tour innovado. No, porque hacemos lo mismo, pero le pusimos nombre nomás para engañar a la gente. Ah, perfecto. Es marketing, ¿no? Todo esto está confirmado con su show de ustedes. Van a dar también muchas sorpresas, muchos regalos. Me estabas comentando más o menos una sorpresa. Ya pueden comprar los boletos, papá. Así es. En farmacia oaxaqueña de más ahorro, ahí están los boletos. Desde 100 pesito, madrota. Para esa gente jodida que nada más trae 100 pesos. Aquí no hay pretexto. Llega al suegra, al suegro, al papá, a la mamá, no hay pretexto. Además comprometemos a Miriam. Ella va a estar conduciendo el evento. Va a estar presentando a los artistas. Y bueno, para que usted también se eche un buen taco de ojo. Le vamos a llevar sus cosas con confeti. Que brinque, que brinque, brinque. Que brinque, 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 brinque. Brinque como toro o como vaca. Como toro o como vaca. Nos queda más que despedir el programa. Porque hasta el pretal ya trae ahí mamá. ¡Vámonos! Ya nos vamos, muchachos. Sin modos. 14 de octubre, Arena Oaxaca. Compra tu boleto y tu farmacia en Oaxaca. Y este lunes nos vemos en el Zócalo. Ahí los esperamos. ¿Saben? Cuatro de la tarde. ¡El Arena Oaxaca! ¡Nos vemos el próximo saludo! ¡Saludos a todos, madrote, padrote! ¡Gracias! ¡Los despido en mi programa! ¡Aripextremos! Sal, ensúciate, arriesgate. For Ranger 2017 presentó... Nacidos Ford. Nacidos Fuertes. BORDER